Tu y yo estábamos los dos Fue cerca uno al otro y la luna fue testigo de este amor Porque amamos los dos, despó calor el tiempo importaba Solo tu y yo estábamos los dos Fue cerca uno al otro y la luna fue testigo de este amor Porque amamos los dos, despó calor el beso que con eso nos llevó a... Nos llevó a volar Volar Nos llevó a volar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!